Lo lamentamos enormemente señora Otra vez será Pero como dicen los chicoendobacos Don't worry my dear lady Y Consuelo está limpiando sus dientes con sombring blan Detentífico de la época Y mientras tanto Espera la oportunidad de yo A la ley del conto Por mi interés No Perdón No se preocupe Mira como está Sale bien Muchas gracias Pero es que me ponen Nervioso de campano Y eso que de chico Lleva un campanero a la iglesia de mi casa Por favor señores El concursante número 6 Que pase aquí al micrófono Por favor señores Tenemos el tiempo muy limitado El concursante número 6 Yo soy Muy bien joven Si canta usted como habla Debe tener una gran voz ¿Cómo se llama? José Alfredo Martínez José Alfredo Martínez ¡Ale más fuerte por favor! ¿Qué quedamos? ¿Qué va a cantar? Una canción mía ¿Me prestan una invitada? ¿Cómo no? Maestro ¡Va a cantar! Aquí la tiene Y cuídela Porque aquí se nos han perdido Muchas No vale nada la vida La vida no vale nada la vida Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada la vida La vida no vale nada Camino de Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí Hay que aplaudir Hay que aplaudir El rasgo de este hombre Que sabe gustar A sí mismo Su manera Pero no se desanime Señor Martínez Que en estos momentos Le envío un regalo De la casa Patrocinadora del programa Para que cure sus penas Y le vuelvo a la guitarra Porque esas mayas Son muy feas Es un apuesto caballero ¿Cómo se llama usted? Demetrio Valdés ¿Y usted? No, yo no Me salió el chiste ¿Qué va a cantar? El toreador de Carpi ¡Ah! Ópera Mírenlo ¿Adivinó? Un aplauso Por el ingenio Del concursante Y esperemos Que se merezca otro Por su canción Eso de no por seguro Empámenos maestro Ataque en el alegro moderato Continúe en alegreto Y la segunda parte Importe En pocas palabras Como está escrito Me sigo Abusadillo ¿De hecho? Dime ¿De hecho? Atención Todo ¿De hecho? ¿De hecho? Tengo que ver Un saludo Para que se llama ¿De hecho? ¡No, yo no! Perfecto ¡No, yo no! ¡No! ¡Gracias! 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 Muchísimo gusto en escucharla. ¿Y qué canción nos va a cantar? La noche de mi mamá. La noche de mi mamá. Ojalá que no le salga tan mal. Maestro, entonces, por favor. No quiero, no quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero ni saber a dónde vas. Ah, siempre lo dijiste a fin de noche. Aquella de la noche de mi mamá. Si yo te la he dicho no te fallía. Que triste me sube la vuelta con mi mamá. Que triste me sube la vuelta con mi mamá. Que triste me sube la vuelta con mi mamá. Que triste me sube la vuelta con mi mamá. Que triste me sube la vuelta con mi mamá. ¡No amaré! ¡Dónde no debieras! ¡Se me olvidó! Mucho, señorita. Estaba causando una magnífica impresión a nuestro jurado. ¡Quieto! ¡Deje esa campana, lo tengo! Por favor, señores, tengo que tocar la campana. ¿No podemos seguirle escuchando? Cuando se sepa la canción, tenemos recursos de oírla de nuevo. ¡Ya me acordé! No sentimos mucho, señorita. Hoy, ¿no le van a hacer entrega bien como del maravilloso del típico Don Declá? A cambio de no haberse podido llevar el premio. ¿Y por qué no me da el premio y te quedas con tu cochina? ¡Pártame bien! A usted se le hace muy parte decir el mayor número de sus piretes en el menor espacio de tiempo. Pero nosotros llevamos muchos días preparándonos para este momento. ¡Eso tiene un sangrón! Y si no fuera tan chapado, le rompería la cabeza. ¡Pártame bien, feliz! ¡No tengo ni tan chapado! ¡Gracias! 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 Lástima que no sea usted es caldo ¡Miren, lo que debemos hacer es irnos a cenar los sedes juntos! Para celebrar nuestro fracaso ¡Adiós! ¡Gracias! Pero no, acerca, que... ... nosotros somos el final ¡Ya lo sé! No se pongan sentimentales con eso, con la campana ¡Ande, le vamos! La monumental plaza de por...